Pará, 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 que la sacaron más, la tira Uruguay al centro del área y está... ¡Gol! Uruguay, Uruguay, Uruguay para bien contra Quintero. ¡Gol! Uruguay, Uruguay, señor, entre Quintero y el arquero Lampe se la meten en el arco. La contra había salido mal del fondo Bolivia, les decía, la pelota contra el área, Suárez que iba al piso, la asistencia del coche de Arrascaeta y el pie izquierdo de Quintero, después el pie derecho del Lampe para meternan el arco. ¡Hay gol de Uruguay! ¡Uno para Uruguay, cero para Bolivia por Copa América! ¡Colazo de Cololo! Era de Cabani el gol, pero apareció Quintero cerrando justamente al goleador para desesperadamente estirar la pierna y terminar mandándola contra su propio arquero que no pudo evitar el gol de Uruguay. Muchísimo más el equipo uruguayo. Necesitaba esta cuota de fortuna para abrir la cuenta. Lo buscó por todas partes, de todas formas, no aparecía el gol. Muy superior a Uruguay, pasa a ganar con este gol en contra. Fútbol por Carver. Está ganando. Palón al medio, la quiere Bejarano, termina perdiendo. Marca bien José Maralanza por izquierda. Correr Torres, picabilitado, picabilitado, picabilitado. Torres con la pelota, Cabani, 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 ¡gol! 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 Uruguay, 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 al fin, Cabani. ¡Gol! Uruguayo Cabani, Cabani que lo abraza al pibe, Cabani que lo felicita a Torres por la asistencia. Pico por izquierda, Facundo. Corrió el pibe de Peñarol Terri. Al medio estaba Cabani esperando la pelota que no la metió en toda la tarde. Para definir, para marcar el segundo tanto de Uruguay. Uruguay 2. Bolivia 0. Edinson Cabani, le autorregón. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gololo! Bueno, cuánto, eh, cuánto costó, eh, minuto 79, recién aparece y cuánto esperamos las repeticiones del VAR para ver si estaba todo en orden y está todo en orden. Y sobre todo está en orden porque Uruguay saca dos goles de ventaja y está en orden porque Uruguay empieza a liquidar un partido y está en orden porque no estamos ahora al alcance de un accidente que pueda ocurrir y Bolivia pueda marcar un gol. Uruguay saca dos goles a 10 minutos del final. Era un vendaval el equipo uruguayo. No paraba de desperdiciar situaciones. Es un 2 a 0 para bajar la cortina.